Los padres de familia de la institución educativa Juan de Ladrigueros al momento se sienten como víctimas de la empresa de turismo Ombaquencho, ya que han sido muchas las fechas que les han dado pero no hay cumplimiento bajo los requerimientos que ellos tienen. La última información de la entidad era de que viajarían este viernes sin ningún representante que les acompañara, situación que les causa gran temor para enviar a sus hijos de excursión. Gracias. Gracias. Uno de los padres de familia expresó que aunque han habido diálogos por parte de la empresa con ellos, al momento no brindan una respuesta clara frente a la problemática. Por su parte, una madre de familia manifiesta que no tiene ninguna seguridad de cómo su hija va a estar en el lugar de destino de excursión, pues si aquí en Colombia se han presentado múltiples inconsistencias por parte de la empresa de turismo, no se imagina cómo puede ser ya en el viaje donde nadie le puede dar una solución. Gracias. Los padres de familia le exigen la devolución del dinero que entregaron para la excursión porque ya no creen en la empresa promotora de turismo.